Beto, ¿cómo andás? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan, te saludamos. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos. Bueno, a ver, ¿con qué ánimo, con qué clima, en el marco de lo que recién Luispa ha explicado, además del reclamo permanente por los restos de asbesto en las formaciones y sin solución aparente por parte de la empresa, también los descuentos de los paros que hicieron en estos días? Eh, pero te corrijo, porque si no hubieran descontado los paros, quizás lo hubiéramos discutido eso al final del conflicto, ¿viste? En general, las empresas privadas, cuando caras, te descuentan, y cuando se resuelve el conflicto, se puede acordar o no los días caídos, o los días que se perdió. Acá no fue descuento por el día del paro, ¿no? La empresa tomó una decisión arbitraria, compulsiva, claramente persecutoria, agarró 300 trabajadores y les descontó entre 6 y 20 días. Es decir, la verdad es que nos hicieron a dar los números, ¿viste? Es decir, nosotros hacíamos paro de dos horas y en diferentes turnos. Es decir, en un mes, si hubiera parado todo el mes, hubiera tenido 12 horas de paro. Es decir, dos días lo podían haber descontado. Pero en general eran diferentes turnos. Es decir, que una persona tuvo solo dos horas de paro. Entonces, acá hubo una decisión, y hubo gente que les contaron que estaban con parte médico. Por ejemplo, tenemos un compañero delegado que lo estaban operando de cáncer y les descontaron 15 días estando con baja médica. Fue una actitud absolutamente hecho a propósito, sin ningún control discriminativo, para emplear el conflicto, ¿no? Porque lo que estuvo buscando y estaba buscando la empresa, es cambiar el eje del conflicto. Que el conflicto sea lo que hacen los comunicadores de las empresas informativas, que es que hay un paro, pero dejan a los pasajeros sin viajar. Entonces, la discusión ya no es que estamos reclamando, sino que estamos reclamando justo el paso del segundo orden. Y nosotros lo que estuvimos haciendo en todo, que es lo que le duele a la empresa y le duele a las autoridades de la ciudad, es que lo que estamos haciendo son fundamentalmente medidas muy cortas de difusión para no ser bloqueados por los grandes medios de comunicación, que vos sabés que te generan la agenda de cómo te la crean, también te la han tenido. Exacto, claro. Entonces, por eso lo hicieron de esta manera. O sea, vos decís, le he encontrado la vuelta para hacer una medida cuyo impacto no sea tan determinante para la movilidad de la gente, pero sí para la difusión del conflicto, y acá es donde aparece esta decisión casi de adoctrinamiento, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, casi disciplinaria, te diría. Disciplinaria, esa es la palabra. Es más, es más, te digo, yo creo, y esto, te lo digo como primitia, creo que van a ser peor ahora, porque este tipo de medidas de fuerza que nosotros hicimos hoy, imagínate que tuvimos clado todo el día, pero estuvieron funcionando durante todo el día, cinco líneas, es decir, el paro escalonado, obviamente te llaman todos los medios, lo tienen que cubrir aunque no quieran. Sí, claro. Pero no afecta a los usuarios, o mejor dicho, lo afecta muy poco, y el usuario resulte que estuvo recibiendo materiales nuestros, que le servimos café cuando hacíamos la medida de difusión en las cabeceras, si hoy había la Nación Más, estaba reporteando a los pasajeros en Constitución, y la gente decía, estoy de acuerdo con los reclamos, la gente que no podía ver tan, porque entiende lo que estamos haciendo, porque se lo hemos explicado, y porque hoy, ante la actitud de la empresa, que quería que paremos todos, no paramos todos. O mejor dicho, paramos todos, pero no paramos todos, porque siempre en este momento que está parada la línea H, hay otras cinco líneas funcionando, es decir, la gente tiene mecanismos alternativos, y eso los usuarios no valoran, no valoran mucho, entonces no logran cambiarte de ese verdadero problema que es el amianto, que hace tres meses que no quieres entrarse en la empresa a discutir las condiciones laborales y el salario, tenemos tres meses de atraso en la paritaria. Bueno, te interrumpo ahí, Beto, ¿qué tal? Luis Pablo te saluda, porque precisamente vos hablabas de los medios, y otras de las cuestiones que los medios de comunicación, sabemos a qué medios nos estamos refiriendo, no son todos, pero son los que mayor alcance tienen, están instalando, es que la empresa Emova permanentemente habla de su disposición al diálogo, que está esperando poder sentarse con ustedes, esto es lo que están transmitiendo, lo escuché yo mismo varias veces en el día de hoy. ¿Se puede explicar un poco cómo es el vínculo con la empresa Emova, y en todo caso, cómo es el diálogo, si es que ese diálogo existe? Mirá, hay un diálogo cotidiano en los lugares de trabajo, que vos lo tenés cotidiano, me hablan con los jefes, hablan con los jefes, hoy sigue siendo igual, que fue siempre. Ahora hay otro diálogo que es cuando discutís los salarios, discutís las condiciones laborales, discutís los grandes problemas, que esos son reuniones que se hacen en la Secretaría de Trabajo de la ciudad, a veces en reuniones privadas, pero generalmente se hacen en la Secretaría de Trabajo. Nosotros, en el mes de febrero, presentamos una nota diciendo a la Secretaría de Trabajo el convoque a la reunión paritaria para discutir las condiciones laborales y las condiciones salariales, nunca se convocó. Volvimos a presentar los 15 días de la nota, presentamos cuatro notas. Cuando vieron estos descuentos, presentamos una nota a la Secretaría de Trabajo diciendo, mire, acá hay unos descuentos que son ilegales, convóquennos a la empresa y a nosotros para que se haga, que obviamente esas condiciones ilegales no se hagan, no nos convocó. Es decir, no es que nosotros no estamos dispuestos, no nos tienen que recibir. La Secretaría de Trabajo no ha convocado a nadie en tres meses, no hay ninguna, sino que muestran una resolución donde hayamos sido convocados. Yo puedo mostrar las resoluciones nuestras donde exigimos que nos convoquen para discutir las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y para discutir ahora con esta ilegalidad, antes de este paro, presentamos hace una semana y media, estamos a mitad de mes, ya los compañeros que se preguntaron en 20 días, no tienen más plata, las tuvimos que hacer colectas entre todos para que sus compañeros puedan llegar a fin de mes, pagar sus cuentos, los alquileres, las tarjetas de crédito, alimentarse, ellos y su familia. Beto, queremos preguntarte otra cosa, seguir hablando de política, pero un poco más abarcativo. ¿Cómo, qué están esperando ahora? La respuesta en concreto de esto, de la empresa, que la medida de fuerza tenga este efecto, que sean convocados a sentarse a discutir. Mirá, nosotros lo que estamos buscando es que la Secretaría de Trabajo convoque a las partes, hay un conflicto de lo que se dedican o tendrían que dedicarse a la Secretaría de Trabajo, es convocar a las partes del conflicto para tratar de buscar que haya un acuerdo. Obviamente... ¿Y por qué eso no pasa, Beto? Y porque, ¿sabes lo que pasa? Que el dueño del subterráneo es la ciudad de Buenos Aires. El base, que es la empresa dueña del subterráneo, es la ciudad de Buenos Aires. Y la Secretaría de Trabajo también es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, más allá de que estamos polimizando, nosotros hemos entrado en una empresa privada, en realidad todas estas consecuencias, el asbesto, las condiciones laborales, todo eso tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Entonces, estamos discutiendo... El que tendría que hacer de árbitro, es como el que el domingo anterior jugó para el Boca River. Claramente, es por de uno de los sectores. Bueno, acá es lo mismo. El árbitro este, está claramente la de la empresa. No es lo mismo exactamente, pero bueno, te la vamos a dejar pasar. Bueno, yo digo, ¿no? Hay varios periodistas que dicen lo mismo. Está bien. ¿No? Es así, este es el problema. Por eso, se dan imparciales... Hoy recién empezaron a hablar algunos de los funcionarios, con cosas que parece que van a tener en la nariz como... No, no, la Secretaría de Trabajo le dijo que ya sacaron todas las ventas. Mentira, ¿saben qué? Pero toneladas y toneladas. Sacamos 80 toneladas de las ventas. Es lo que pesa un obelisco. 80 toneladas. Ahora, deben quedar 200 toneladas más todavía por sacar. Es decir, vamos a tener un proceso de 10, 15 años hasta que se termine de sacar todas las ventas. Y nosotros sabemos que es así. Por eso estamos pidiendo reducir nuestra posición a las ventas. Trabajar menos para gastar menos tiempo por Dios. Porque con esto, como estamos trabajando hoy, las consecuencias son 3 compañeros fallecidos, 6 compañeros con cánceres, 90 compañeros que tienen afecciones producidas por las restos, placas pleurales, y 2.500 trabajadores que van a estar bajo vigilancia médica, de acá hasta el día que se mueran, a ver si desarrollan un cáncer. Si queremos estar menos expuestos, mientras que se hace este trabajo, obviamente sacar las restos que lo tenían que haber hecho hace 20 años, no ahora. Y bueno, esto lo saben ellos, lo tienen claro, saben de qué estamos hablando. Si hacen los onzos y te dicen que no quieren dialogar, no te convocan a ninguna reunión. Si quieren lo convocamos, lo invitamos a un sindicato. Pero no es el ámbito, el ámbito de la Secretaría de Trabajo que me impresiona es que está jugando para los otros, ¿no? Roberto, un gran abrazo, como siempre. Seguimos muy de cerca el tema. ¡Gracias!